Buen día a tutón, buenos días a todos y a todas, bueno si está viendo este vídeo por la tarde o por la noche, pues buenas tardes y buenas noches Estamos por fin en el stand de Sony, disculpad si estoy gritando de más, pero incluso pasa gente por el medio cuando estamos grabando Buen día a tutón, buenos días a todos, estamos en el stand de Sony, donde la marca Nippon acaba de presentar su gama Xperia X Que tiene tres dispositivos, Xperia X, si no pasa nada, ya grito yo más Xperia XA, esto es la mobile chicos Y Xperia XP, la PSD Performance, un nombre remontante, había que nombrarlo de alguna forma Y esta es la forma en la que Sony ha renombrado a su, no sé si llamarlo gama alta Imaginaos que LG presentó su V10, que era un terminal en cuanto a características un poco superior al G4 Pero realmente no se consideraba el gama alta de la compañía Pues esto es un poco el nuevo Xperia XP Está a la par del X5, está un poco por encima en cuanto a especificaciones Pero realmente no creo que se considera el gama alta auténtico y genuino de la compañía Pero bueno, todo esto lo vais a ver un poquito más en profundidad después de la intro ¡Comenzamos! Comenzamos con el pequeñín de la familia X, que cuenta con estas especificaciones Pantalla de 5 pulgadas en resolución HD, 1280 x 720 Procesador MediaTek Helio P10 de 8 núcleos, 64 bits Con una velocidad de hasta 2 GHz junto a 2 GB de memoria RAM Y la GPU es una gráfica Mali de 860 a 700 MHz En el apartado fotográfico tenemos una cámara principal de 13 megapíxeles Exmor RS Y en la parte frontal nos encontramos un módulo con 8 megapíxeles de resolución 16 GB de memoria interna ampliable vía microSD y un peso de 137 gramos Toda la gama Xperia X correrá Android 6.0.1 Marshmallow Con los ligeros toques que Sony suele darle a su gama Xperia Por último, contamos con una batería de 2300 mAh Pasamos al siguiente, al Xperia X Que cuenta con una pantalla de 5 pulgadas en resolución Full HD 1920 x 1080 Procesador Qualcomm Snapdragon 650 de 6 núcleos 4 a una velocidad más baja de los 1,8 GHz del binomio de la pareja principal Una GPU Adreno 530 junto a 3 GB de memoria RAM Cámaras de 23 megapíxeles para la trasera y de 13 megapíxeles para la parte delantera 32 GB de almacenamiento y una versión de 64 con opción Dual SIM También podemos ampliar vía microSD la memoria de nuestro dispositivo Xperia X Android 6.0.1 Marshmallow, por supuesto Batería de 2620 mAh Y un peso contenido de 153 gramos Y vamos con el auténtico sorpresón del evento de Sony O quizás una de las sorpresas de esta mobile Es el Xperia X o Xperia X Performance En el cual tenemos una pantalla de 5 pulgadas Full HD 1920 x 1080 Que es, la verdad, una delicia que hayan puesto esta resolución de pantalla Porque tiene un Snapdragon 820 Que normalmente se monta con terminales con una resolución de pantalla mucho mayor Me va a gustar bastante probar este terminal y ver cómo funciona esta resolución de pantalla Con un procesador tan potente y creo que la gestión de la batería la hará muy pero que muy bien Como os digo, Snapdragon 820 de 8 núcleos a 2,2 GHz Que, como sabréis, está basado en el proceso de fabricación en 14 nanómetros FinFed Crio Junto a 3 GB de memoria RAM Cámaras de 23 y 13 megapíxeles 32 GB de almacenamiento ampliable vía microSD Como sus hermanos Android 6.0.1 Marshmallow Batería de 2700 mAh Y un peso de 165 gramos Los tendremos disponibles en oro rosa, lima dorado, negro grafito y blanco Pero, y eso es algo que nos ha sorprendido para mal No llegarán hasta junio Extraño, cuanto menos Seguimos en la mobile, seguimos informando, seguimos haciendo vídeos, grabando Por y para vosotros Así que nos vemos, nada, a lo mejor en unas horas Y incluso menos Porque yo soy Kikita Gafas Esto es Android 5x1 Y prometo hacerlo I wish I could turn back time Turn back time Turn back time To see your face